Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Xpoc. El día de hoy estamos muy contentos de visitar a Colgate Palmolive, las oficinas en México de esta gran empresa, con quien desde hace años hemos naturalmente tenido relación, una empresa que tiene desde hace ya varios años una gran tradición en el involucramiento social, en la conciencia, en el impacto, y sin duda es un placer visitarlos en estos tiempos. Es un placer también saludarte y darte la bienvenida a Diana Geofroy, quien es vicepresidenta de Recursos Humanos para Colgate Palmolive en México. Diana, gracias por recibirme y gracias por aceptar esta entrevista. Me encanta estar aquí, Edgar. Un placer para hablar de estos temas tan importantes para nosotros. Sabemos que Colgate tiene una tradición, un entendimiento en materia de responsabilidad social, de sustentabilidad, de todos los aspectos en donde está lo ambiental, lo social y lo económico. Sin embargo, estos temas son tan dinámicos, los compromisos han evolucionado en los últimos años. Preguntarte eso, hoy día para Colgate Palmolive, ¿cuál es el compromiso respecto de esta gestión social, ambiental y económica? Tenemos una estrategia 2025, que es una estrategia de negocio, y dentro de esa estrategia está la estrategia de sustentabilidad. La estrategia de sustentabilidad, tenemos tres pilares. Un primer pilar que es cómo hacemos el impacto social. Y allí estamos enfocados en dos puntos bien importantes. El primero es la educación y los hábitos saludables. Tenemos un programa que se llama Sonrisas brillantes, futuros brillantes. Y el objetivo de este programa es ir a las escuelas y enseñar a los maestros y a los alumnos la correcta técnica del cepillado. Uno de los grandes factores a nivel laboral de ausentismo son las caries. Entonces, si empezamos a enseñar a los niños desde pequeños la importancia de cuidar los dientes y la importancia de tener hábitos saludables, dentales, pues esto tendrá su recorrido una vez que sean más adultos y esto también se expande a las familias. En México estamos llegando casi a 5.5 millones de niños. El otro aspecto importante que tenemos en este pilar de impacto social es nuestra estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Otra vez, un programa muy importante que nosotros tenemos hace más de 42 años en México es Estrellas Colgate. Esta es una asociación patrocinada 100% por Colgate Palmolive México y la idea aquí es proveer a estos niños de bajos recursos un lugar donde ellos puedan desarrollar sus actividades deportivas en el área que ellos necesiten. Y también tienen la posibilidad de tener revisiones dentales, revisiones médicas, tienen un comedor con comida saludable, agua caliente para bañarse y esto crea hábitos saludables de vida y como una historia de éxito que te quisiera compartir, Juan Luis Barrios, que es un gran representante del atletismo en México, se entrenó y se crió en Estrellas Colgate. Orgullo. Orgullo mexicano. Después, el segundo pilar es cómo llegamos a millones de hogares y aquí lo importante es cómo hacemos productos que cada día más sean más sustentables, que cada día más reflejen la necesidad que tiene el consumidor de saber qué ingredientes estamos utilizando en los productos y productos que utilicemos con menos consumo de plástico. Entonces, por ejemplo, esta es una crema dental que es 100% natural, la lanzamos el año pasado y tiene 100% ingredientes naturales. Y además de esto, el 10% de las ganancias de Tom's of May es dedicada a una organización benéfica. En este caso estamos trabajando con Reforestemos y con Operation Smile. Otro aspecto importante, por ejemplo, es el cepillo de bambú. Este es un cepillo 100% reciclable. Entonces, también en aras de seguir buscando maneras de que busquemos la utilización de menos plástico, esta es una alternativa. Y botellas, que esta, por ejemplo, es una botella. La botella, en general, es 100% reciclable. Entonces, la otra parte importante es el planeta. Y aquí, otra vez, utilizando menos plástico, que nuestras emisiones de carbono sean cero netos. Es decir, si tenemos emisiones, entonces, ¿cómo las podemos compensar? Un gran programa que lanzamos en México en el 2019 fue nuestra flota de automóviles y ya la empezamos a cambiar a autos híbridos. Hoy en día, el 40% de la flota es carros híbridos. Estos son el tipo de iniciativas de las que estamos utilizando. Me parece que Estrellas Colgate, con 42 años, es la muestra de que cuando un programa se implementa, entendiendo la problemática social de fondo, debe de permanecer, ¿no? Siempre y cuando se pueda gestionar y realmente se tenga un track, ¿no? De cómo va generando el impacto 7.500 familias. Y realmente esto es un caso que sabemos, insisto, que ha sido un éxito y nos encanta saber que persiste. Y en el ámbito ambiental, ¿no? Es claro que estos productos que nos comparten son muestra de la capacidad que tienen de innovar, ¿no? De reformular, de replantear, de entender que puede haber una visión al 2025, como lo mencionas, de hacer una sana transición, ¿no? Hacia el mercado. Pero déjame tocar un tema que sé que es cercano a ti, el talento, ¿sí? Que es una dimensión que va hacia grandes empresas como ustedes. El talento, ¿cómo ve estas iniciativas? ¿Cómo reconoce este compromiso de Colgate-Palmolive respecto de lo social, lo ambiental, asuntos de diversidad, como ya nos lo referiste? ¿Es clave para ustedes? Totalmente clave. Yo creo que hoy en día una empresa que no se enfoque en esa área realmente pierde ventaja competitiva. Cuando yo llegué a México, pues iba a las universidades, daba charlas. El tema de sustentabilidad hace 17 años, pues no estaba tan en mente de los jóvenes que iban a buscar trabajo. Hoy en día es la primera pregunta que me hacen, ¿no? ¿Cómo ustedes como Colgate están haciendo la diferencia? ¿Cómo ustedes apoyan a la comunidad? ¿Cómo ustedes apoyan a que haya menos plástico, a que conserven el agua? Entonces yo creo que es un tema fundamental. Y en el ámbito, creo que específico de la diversidad e inclusión, hemos trabajado mucho el tema de género, que en México pues hemos tenido y seguimos teniendo bastantes retos en esa área. Y hoy por hoy yo te diría, estamos muy orgullosos porque el 53% de nuestro personal administrativo son mujeres. Y el 44% ocupa posiciones gerenciales. Entonces es empujar, es ir contra esa marea, es decir, todos tenemos esas oportunidades, y dar ese ambiente seguro que las personas se puedan desarrollar. Hoy también estamos trabajando en otros tres pilares. Uno es de discapacidad, el de género, el de generaciones, porque conviven diferentes generaciones. Y uno pensaría, bueno, eso no tiene ningún impacto. Pues sí, tiene un impacto, ¿no? Lo que es importante para una generación millennial no necesariamente es importante para un baby boomer o un Z. Entonces, ¿cómo esas generaciones conviven? Y el otro pilar, además del de género, es el de LGTB. Entonces estamos trabajando muy de cerca, otra vez, para que la gente se sienta segura, independientemente de su orientación, puedas sentirte seguro y que en un espacio de trabajo no va a ser juzgado, no va a ser criticado, y que puede traer su propio ser a su mejor versión dentro de la organización. Déjame irnos a un momento actual, en el momento de coyuntura. Es una pregunta vigente. Hacerles preguntarte, Diana, ¿cómo reaccionó Colgate Palmolive México, en lo particular, ante el contexto de pandemia? Y ¿cómo también reaccionaron, si quieres, de manera muy simple, como empresa? ¿Cómo sucedió este momento de coyuntura? Como sabes, Colgate tiene presencia en casi 200 países. Por supuesto, tenemos presencia en Asia e inmediatamente contactamos a la gente de Asia para entender qué era lo que estaba pasando. La planta que está localizada aquí en México, en el estado de Guanajuato, es la planta más grande de Colgate en el mundo. Entonces, por supuesto, no solamente manufactura para México, sino manufactura para más de 52 países. Entonces, lo primero era, ¿cómo mantenemos a nuestra gente protegida, cuidada? Y, ¿cómo seguimos produciendo? Porque nuestros productos son esenciales en este momento de pandemia. La segunda parte que hicimos fue una estrategia de cómo podemos ayudar a la comunidad. Y en ese momento hicimos un plan de donaciones. Y ese plan de donaciones consistió en 27 millones de pesos, siendo prácticamente beneficiamos a 420.000 familias, 135.000 cajas de producto que fueron distribuidas en todo el país y lo hicimos a través de tres organizaciones. Adicionalmente, a nivel global, se hizo una alianza con la Organización Mundial de la Salud para producir un jabón, que es un jabón rojo, que apoyaba a la campaña Save Hands y donde explicaba correctamente el procedimiento para lavarte las manos. Entonces, se produjeron 25 millones a nivel mundial y 1.4 millones de esos jabones se produjeron aquí en México y se distribuyeron aquí en México. Entonces, por supuesto, como sabemos, la pandemia continúa, el proceso de donaciones este año continúa y también, por supuesto, estamos apoyando en todo el tema que ha pasado recientemente con las innovaciones. A nosotros en Expo nos gusta mucho también, en ocasiones, descubrir la parte, caramba, de mercadotecnia social, entendida como iniciativas que persiguen, quizá cambiar un estadio, una situación social. Pero creo que es cuando también las áreas de mercadotecnia, las áreas de innovación, desarrollan un producto esencialmente social. Y que pudiera ser que persiga, que no necesariamente persiga lucro. Es correcto, es el caso de este jabón. Es correcto. Es un producto en donde el precio no persigue un precio de negocio, sino persigue realmente cambiar una situación social. Es correcto. Totalmente. Estos proyectos resultan, me parece, dignos de ser comentados porque es parte de una empresa que entiende dónde está parado. Oye, ¿qué viene hacia adelante, Diana? En materia de, déjame enfocarme en el aspecto de inversión social. ¿Tienen una proyección de continuar con los programas? ¿Estarán abordando nuevos ámbitos adicionales o relacionados a la educación, a nuevos hábitos? ¿Qué viene para Colgate para Bolivia, México? Totalmente. Nuestra estrategia, como te dije, es una estrategia que va hasta el 2025, muy enfocado con objetivos claramente definidos, sobre todo en el uso de menos plástico, el uso, la reducción de emisiones de CO2, la conservación del agua, la utilización de energía renovable. Un gran ejemplo, en la planta actualmente, ya 46% de nuestra energía es energía limpia. Entonces, seguir comprometidos totalmente con esta estrategia y, por supuesto, todos los programas locales, como el de Estrellas Colgate, el de Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, y un gran proyecto que queremos seguir trabajando. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud y con la Asociación Dental Mexicana. A partir del 2017, se aprobó la ley del cepillado diario, porque en las escuelas los niños no se cepillan los dientes. Entonces, eso se aprobó en el 2017 para la Ciudad de México y se expandió a ocho estados de la República y lo que queremos es seguir trabajando para que esto se expanda a todos los demás estados de la República, porque nos parece otra vez, creo que si empezamos a enseñar a nuestros niños a cómo cuidar sus dientes y cómo esto se transfiere a sus familias, otra vez vamos a tener una reducción en el número de caries que vemos y que las personas puedan tener una mejor salud bucana. Sí, pues bueno, es un gran abrebocas, con una sonrisa brillante. Es un gusto que nos abran la puerta y que nos den testimonio. Por lo cual, si estás de acuerdo, dejamos esta plática pendiente de ahondar en cada uno de los diferentes programas. Es muy interesante lo ambiental, es evidente y sabrás de qué va, que lo ambiental tiene una ventana que sí, desde el compromiso de ustedes, pero me parece que se traslada a la gran cadena de valor que tienen los proveedores. Me parece que eso también es un asunto que contagia. Agradecerte que nos recibas, agradecerte también por la transparencia, la capacidad que tienen también de compartir esto, que como nosotros en Expo que descubrimos, es una ventaja competitiva para ustedes. Pero es una bonita ventaja competitiva, que lo sepa el mundo, que lo sepa el consumidor, que lo sepa la audiencia, porque eso fortalece a las organizaciones y nos encanta comunicar. Diana, gracias por recibirnos. Un placer, un placer y encantada de seguir compartiendo las prácticas que tenemos y comprometidos con el país y seguir aportando un granito de arena. Pues, amigos, ya escucharon. Los invito a tener más de cerca y seguir más de cerca a Colgate Palmolive, observar con detalle los productos que ven en el día a día, usarlos de manera responsable, como nos lo invitan. Y nada, seguiremos platicando de los casos de diferentes aspectos de Colgate. Ella es Diana Geofroy, quien es vicepresidenta para recursos humanos de Colgate Palmolive México. Gracias, hasta la próxima.